Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El gobierno tiránico de Daniel Ortega y Rosario Murillo se hunde más profundamente en el abismo de la opresión y la corrupción. El abogado desterrado Yader Morazán ha expuesto la escalofriante verdad sobre la captura del servil magistrado Octavio Rotchú Andino, quien ha caído prisionero en las garras de la policía lacaya del régimen dictatorial. Morazán revela que Rotchú, un leal seguidor de Ortega, ha sido arrojado a las sombrías profundidades de Chipote, sin que se conozcan los motivos de su detención. Fuentes anónimas dentro del poder judicial advierten que otros jueces y magistrados cómplices de los crímenes de lesa humanidad de esta pareja autocrática podrían ser las próximas víctimas de la brutal represión. Octavio, conocido por ser el verdugo de quienes luchan por la libertad política, ha sido responsable de despojar de sus derechos a opositores, líderes religiosos y ciudadanos nicaragüenses en una grotesca exhibición de abuso de poder y violencia institucionalizada. Este oscuro capítulo de la historia de Nicaragua pone al descubierto la crueldad desenfrenada del régimen Ortega Murillo, hasta con sus mismos sirvientes que se creen intocables por parte de estos dictadores criminales, condenado por organismos internacionales de derechos humanos por sus flagrantes violaciones a la ley y a la dignidad humana. El abogado Yader Morazán publicó en su cuenta en la red social X que el reconocido y sancionado juez orteguista Octavio Rochú del Tribunal de Apelaciones de Managua se haya detenido en el chipote. Cabe recordar que el Tribunal de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad. A otras 94 personas se les provocó la ciudadanía y fueron declaradas prófugas de la justicia y se les confiscó sus bienes. El régimen represivo de Ortega Murillo arremete una vez más contra la libertad religiosa en Nicaragua, dejando un paisaje desolador de prohibiciones y represión en plena cuaresma y Semana Santa 2024. La valiente abogada e investigadora Marta Patricia Molina ha levantado la voz para denunciar el atroz control que ejerce el gobierno sobre 4.800 procesiones religiosas, imponiendo restricciones excesivamente severas que coartan la expresión de fe de Miles de Nicaragüenses. Con un desprecio flagrante por los derechos fundamentales, las autoridades dictatoriales obligan a las parroquias a realizar procesiones limitadas, dentro de los confines de los templos, privando a los fieles de una tradición ancestral y sagrada. La abogada revela cómo las alcaldías, cómplices del régimen, organizan eventos religiosos sin el consentimiento ni la participación de la Iglesia Católica, generando un clima de intimidación y temor entre las comunidades religiosas. El informe de la investigadora expone también cómo las procesiones autorizadas son suspendidas abruptamente por órdenes policiales, amenazando con encarcelar a quienes desafíen las absurdas restricciones impuestas por el poder dictatorial. Esta es solo una muestra más de la persecución sistemática que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua, demostrando que la dictadura de Ortega y Murillo continúa su cruzada de opresión y control absoluto. La investigadora nicaragüense, experta en temas religiosos, denunció que la dictadura de Ortega y Murillo prohibió 4.800 procesiones de la Iglesia Católica durante la cuaresma de este 2024, sobre todo para Semana Santa que inicia, tal como les mencionaba, el domingo de Ramos, este 24 de marzo. En sus redes sociales Molina afirmó que el régimen sandinista volvió a dar una estocada a la fe católica en Nicaragua al cancelar las procesiones en las calles este año, exhibiendo la falta de libertad de culto en el país como parte de la campaña de desprestigio de la dictadura en contra de la Iglesia Católica y sus autoridades. Molina observó que pocas parroquias en el país han realizado procesiones alrededor de la Manzana del Templo, como ha ocurrido en varias iglesias de Masaya, una de las ciudades más atacadas en el 2018 por la dictadura sandinista. El enfrentamiento diplomático entre Nicaragua y Panamá alcanza proporciones alarmantes, con acusaciones de falta de compromiso y reciprocidad que ponen en entredicho la estabilidad de las relaciones entre ambas naciones. La reciente nota diplomática enviada por el régimen nicaragüense a Panamá revela un escenario tenso y lleno de desafíos, todo centrado en el asilo político otorgado al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien enfrenta graves cargos en su país de origen. La Cancillería nicaragüense, en un acto de confrontación directa, hace hincapié en la Convención de Viena y sus disposiciones sobre relaciones diplomáticas y consulares, buscando justificar su postura de manera legalista. Sin embargo, la negativa de Panamá a reconocer el traslado de la oficina consular nicaragüense y las demandas de facilitar la misión diplomática en territorio panameño son vistas por Nicaragua como un claro menosprecio a su soberanía y decisiones internas. Esta retórica de reproches y exigencias ha desencadenado una guerra de palabras que amenaza con deteriorar aún más las ya frágiles relaciones entre ambos países, dejando en evidencia la falta de voluntad política para resolver este conflicto de manera diplomática y constructiva. El intercambio de notas diplomáticas entre las Cancillerías de Nicaragua y Panamá revela la creciente tensiones entre ambos países. El conflicto principal gira en torno al asilo político otorgado por Nicaragua al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien es buscado por la justicia de su país. A quien seguiría nicaragüense cita el artículo 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la obligación del Estado receptor de proporcionar todas las facilidades para el desempeño de la misión del Estado acreditante. Nicaragua argumenta que el artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares mencionado en la Nota de Panamá no es aplicable al caso en cuestión, ya que se trata simplemente de una ampliación de instalaciones diplomáticas y consulares para atender adecuadamente a los ciudadanos nicaragüenses. Desde Miami, Estados Unidos, ha surgido un nuevo bloque de oposición que promete ser un poderoso frente unificado contra la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. La Confederación Opositora Nicaragüense ha sido creada con el objetivo claro de derrocar al régimen represivo que ha sofocado las libertades y derechos del pueblo nicaragüense. Este conglomerado de representantes de la oposición ha emitido un enérgico llamado a todas las fuerzas democráticas del país, instándoles a dejar de lado intereses personales y unirse urgentemente en la lucha por la libertad y la justicia. La Confederación Opositora se compromete fervientemente a llevar a la familia Ortega Murillo y sus cómplices ante la justicia, asegurando que las víctimas de la dictadura serán resarcidas con recursos provenientes de los propios dictadores y sus colaboradores. Además, la organización ha dirigido un llamado especial a los miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios del gobierno que aún no han manchado sus manos con sangre, instándolos a separarse de las filas del régimen y unirse al clamor popular por un cambio verdadero y democrático en Nicaragua. Aunque la conformación exacta de la Confederación Opositora no ha sido revelada públicamente, se sabe que entre sus integrantes se encuentran destacadas figuras como el líder campesino Medardo Mairena, expreso político, y el líder estudiantil Marco Novoa, quien fue víctima de la represión gubernamental durante las protestas de 2018. Este nuevo frente opositor representa una esperanza tangible para el pueblo nicaragüense en su lucha por la libertad y el fin de la dictadura que ha oprimido al país durante demasiado tiempo. A los nicaragüenses, o detendiendo el clamor que surge del corazón y voz de los nicaragüenses, pidiendo unidad a fin de librarse de la ilegítima dictadura más brutal de nuestra historia, representante de un amplio espectro de la oposición de Nicaragua, nos hemos convocados en un esfuerzo común, caracterizado por el respeto y a la apertura, a fin de llegar a constituir una alianza amplia incluyente, que conjuntamente coadyuvemos al derrocamiento de la dictadura sandinista dirigida por Daniel Otega y Rosario Murillo.